Quiero mostrarles en este tutorial lo fácil que es loguearse a bebanaradio.com Bueno, estamos en Google, vamos al explorador, www.bebanaradio.com Nosotros ya ahí lo tenemos todo el tiempo Bien, esta es la página principal de Bebanaradio, es muy fácil Vos vas a recibir por mail una clave y un usuario, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué hago acá cuando llego a esta pantalla? Mirá, la podés navegar, obviamente, están todos los programas Acá está el del miércoles 13, el del 12 martes, el lunes 11 Bueno, todos los programas van uno a uno apareciendo aquí abajo en la página web En esta ventanita nos escuchás en vivo, si le das play, te abre esta pestaña Y el programa en vivo No hay música porque no estamos al aire Bueno, volvemos Bien, ¿recibiste por mail la clave y el usuario? Mirá lo que tenés que hacer, vas acá, contenido exclusivo Tocás, te va a abrir esta ventana Bien, te dice que para poder acceder tenés que ser miembro Vas a acceso Ahora vas a cargar tu mail Y la clave que recibiste por mail Yo voy a poner trasnocheparanormal Arroba gmail.com Vos acá pones el mail con el que te registraste Y la contraseña que recibiste cuando te registraste Nosotros por mail te mandamos una contraseña La colocás acá Yo voy a colocar la mía Bien No olviden tocar este botoncito Para que les recuerde la contraseña Bien Y ya queden logueados en mevanaradio.com Tocás en recuérdame y luego acceso Miren lo que va a pasar ahora Vuelven a la página principal Pero si se fijan bien Arriba en el costado derecho En este margen Van a encontrar su correo electrónico Porque ya están logueados Bien Pueden ir a editar mi perfil Cargar su foto Eso lo hacen si quieren Es importante que vean esto Porque significa que ya están logueados Que ya pudieron acceder a la plataforma Y ahora pueden ir directamente a cualquier contenido exclusivo Por ejemplo el programa del martes Del miércoles 13 Ya lo ves acá Y lo ven así Porque ya están logueados Para escucharnos en vivo Por ejemplo Escuchar el programa del martes Tocan en el link Te abre una nueva ventana Y ya está el programa Directamente para escucharlo ¿Ok? Esto es porque ya están logueados Vuelvo atrás Como quedé Y como toqué el botoncito de recuérdame Sigo logueado Nunca te deslogueas Vuelvo atrás Voy a ir a contenido exclusivo Esto le pasó a mucha gente Vas a contenido exclusivo Ey, pero yo ya estoy logueado ¿Cómo me aparece esto? Miren cuál es el truco Van a actualizar A refrescar A cargar la página de nuevo Tocás una vez Y ya te aparece todo ¿Ven? No hay que desesperarse Es un primer paso Una vez que te logueas Si no te aparece el contenido Y ya estás logueado ¿Ven que ya estamos logueados? Actualizamos la página Y listo Y acá están todos los programas Que hicimos Y todos los que vamos a ir haciendo Con la chance de escucharlo O de descargarlo Esto lo pueden hacer en el teléfono O en la página O en una computadora Es importante que no entren a Bebana Radio Desde la app Usen la app de Bebana Solo para escuchar el vivo Para navegar la plataforma Usen o el navegador De la página web De su computadora O el navegador De su teléfono o smartphone ¿Bien? Pero no traten de entrar Desde la app A Bebana Radio Porque se les va a colgar La app es solo Para escuchar en vivo Bueno Acá están todos los programas Si tocan acá Lo escuchan Si tocan acá Lo descargan Bueno Prueba Miren Toco Miren aquí abajo Ahí está Te abre Para descargar al escritorio El programa completo Del 13 del 2 ¿Bien? Chicos Gracias totales Espero que les haya servido Este tutorial Beso grande Bienvenido